Un buen vino es como una buena película, ya que este duro en instante te deja un sabor de gloria en la boca y es nuevo en cada saboreado. Y como en el cine, como en las películas, este nace y renace en cada nuevo saboreado. Esta frase la dijo Federico Fellini, un director de cine italiano y buscando una frase para abrir esta plática fue la que más me llamó la atención, ya que es la que más se apega a lo que yo opino del cine. Pero bueno, viajemos en el tiempo al glorioso día del 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectaron por primera vez en la historia de la humanidad la primera película, la cual fue esta. En sí la película es muy simple, solamente era un tren llegando a una estación y gente subiendo y bajando de esto. Pero algo tan simple como esto desencadenó la creación del séptimo arte llamado cine. ¿Por qué le decimos arte al cine? El cine es arte ya que es una producción del ser humano y el cine es el arte que junta varias artes, ya que junta la literatura, la fotografía, la profundidad de la pintura, las sensaciones de la música y la emoción del teatro. Le decimos arte al cine, ya que este parte de una realidad a base de movimientos y sonidos. ¿A qué me refiero con que parte de una realidad? El cine es un reflejo de la realidad. Recuerdo muy bien cuando iba a clases de cine que una maestra siempre nos repetía la misma frase. La frase era, si quieres saber los miedos que tenía la gente en una cierta época, entonces debes de ver las películas de terror que se hicieron en cierta época. Como ejemplo, esta película de aquí se llama Nosferatu. Por si no la conocen, es en la cual se basaron para crear el personaje que todos conocemos, llamado el Conde Drácula. Entonces, esta película es de 1922. ¿Qué podemos concluir? Que en 1922, las personas le tenían pavor, miedo al ser diferentes, al tener deformaciones, etcétera. Y para dejar mi punto aún más en claro, quiero hacer un pequeño ejercicio con todos ustedes. Quiero que piensen en su película favorita del momento, no de la historia. En este momento, ¿cuál es su película favorita? Les voy a dar unos segundos para que piensen. Muy bien. Ahora quiero que reflexionen las emociones que les emana ver esta película. ¿Qué les hace sentir? Ahora que ya tienen esas dos cosas, quiero que se fijen en su vida en este momento. Ya que tienen esas tres cosas, quiero que relacionen lo que está sucediendo en su vida en este momento y las sensaciones que les transmite la película. Varias veces estas dos coinciden. ¿Por qué? Porque el cine es un reflejo de nuestra vida. El cine son historias. El cine son historias contadas para que todo el mundo las vea. Para esto, les quiero contar una pequeña anécdota que recuerdo mucho. Recuerdo que estamos en un edificio, un buen amigo y yo, estamos hasta la parte de arriba, en un balcón, observando las luces de la ciudad ya que era de noche. Estábamos los dos callados observando hasta que le dije, ¿te das cuenta que cada pequeña luz que vemos es una persona con su historia, con sus errores, con sus preocupaciones? A lo que él, muy intrigado en la plática, me dijo, así que padre. Después de esto, los dos nos quedamos callados y seguimos observando las luces de la ciudad. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? El cine son historias y hay tantas historias que no han sido contadas y esto es muy bueno porque entonces el cine nunca se va a acabar porque tu historia, tu historia, la de todos, es capaz de ser contada en el cine y debe de ser contada. Ahora, estas historias también nos educan. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, tú de pequeño veías una película de amor y desde el momento en que veías esa película de amor, eso era el amor para ti, esa era tu perspectiva del amor. Varias personas tienen perspectivas muy altas o muy bajas de algunas cosas y muchas veces es gracias al cine. Ahora, el cine es un vasto mar en la vida de todos nosotros. No podemos negar la importancia que tiene el cine. A algunos nos puede afectar más que a otros, por ejemplo, a mí. Y pues bueno, como ya se dio en cuenta, ya lo dijo Mari Carmen, el cine es el amor de mi vida. Yo me quiero dedicar a esto y es mi droga. Lo que quiero que se lleven de esta plática es que no vean el cine como una forma de entretenimiento solamente. Quiero que vean el cine como la vida misma. Porque el cine es vida y el cine es hermoso y maravilloso en cada simple detalle. Muchas gracias.